Vamos a hacer un press francés en polea alta. Este ejercicio está pensado para los tríceps. Preparamos el accesorio de la cuerda. Nos colocamos de espaldas al carril y nos apoyamos en él. Esta máquina tiene una inclinación que me viene perfecta para apoyarme. Cojo las cuerdas, inclino hacia delante y con los codos pegados en la cabeza extiendo. Vuelvo y extiendo. Los codos no se me deben de separar en ningún momento. Me quedo fija y extiendo. A mí particularmente me gusta abrir y romper en la salida. Cuando hayamos terminado, volvemos para atrás con cuidado y volvemos.